Carlos Alberto Carvajal Calderón, vivo en San Francisco de los Ríos, en la provincia de San José, en el Colegio de Los Ángeles, en Sabana Norte. Bueno, me he familiarizado tanto con el colegio que siento que me hace un poco extraño el no ir más, el cambiar un poco de ambiente. Pero me gustaría también encontrar un lugar, sentirme como en casa también en la UCR. Siento que va a ser una experiencia bastante enriquecedora, muy bonita. Aunque es mucho más grande, fijo, me va a perder el primer día que venga aquí presencial. Me gustaría estudiar física. Mi sueño, de hecho, es llegar a ser astrofísico. Podría trabajar en la NASA o en alguna otra corporación de exploración espacial, investigación, ver cómo sería la vida en otros mundos y lo que hay más allá de nuestro planeta, incluso más allá de nuestro sistema solar o de nuestra galaxia. Desde los nueve o diez años toco guitarra. Estuve en una academia, la academia superior de guitarra. Me gradué ahí en guitarra acústica. También empecé a tocar guitarra eléctrica también. No sé. Es que... Siempre han dicho que el mejor es Sgt. Pepper's, pero también me gustan Abbey Road y Robert Soul. Se puede llamar cantante, no sé. Es, no sé, el tema un poco de la separación de los violos es un poco complejo. No fue tan... Es que no fue solo lo que llegó Yoko a uno y sacó un león del grupo. No, había más tensiones dentro del grupo. Y la relación con Yoko fue como la gota que derramó el vaso. Ese día estaba en la casa, tranquilo, y de repente yo creo que llaman el teléfono de la casa. De casualidad fue yo el que contestó. Entonces, nada más, nada menos que el rector de la U, en persona, me contó la noticia. De que yo había... que me habían llamado para comunicarme que había obtenido la nota más alta del examen de admisión. Sí sentí que me había ido bien el examen, pero no que fuese que fuera el más alto así en el nacional. Pero le agradezco mucho también a mi profe, el profe Nelson, la profe Dayana, el profe de mate. Y también le agradezco mucho al profe Javier, el profe español, que me preparó bastante en la parte de lógica lingüística. Recuerden que lo más importante es el esfuerzo que uno le ponga. Que por más que a uno le cueste, debe tener una mentalidad positiva. Esfuerzo y positividad son lo más importante.